Mucha atención jóvenes que transforman, el próximo 28 de junio será el gran día. A través de la página web www.jovenesquetransforman.com anunciaremos a los jóvenes quienes pasarán a la etapa de formación. Y si eres uno de los seleccionados, tienes un tiempo límite para aceptar y confirmar tu asistencia. Pilas, porque tú puedes ser uno de los seleccionados.